hola cómo están hola chicos hola familia cómo están el día de hoy voy a hacer por primera vez un tour house tour aquí por mi casa y pues les voy a mostrar primero el lado de afuera que viene siendo el patio y después nos vamos a ir enfrente de la casa y ya de ahí nos metemos para dentro de mi casa empecemos bueno chicos si esto es por fuera de mi casa es aquí en el patio es donde guardo las cosas desde donde guardo las cosas las cosas que no se usan aquí vengo y las guardo aquí quiero poner algo para que tape y no se llene de polvo cuando se gase viento esta es la casita de mi perrito y estas son unas sillas que tengo aquí unas banquitas cuando vengo aquí vengo y me siento y disculpen porque tengo esta cobija como estoy lavando y este es mi arbolito mi arbolito ahí tengo ese asador y este es una donde viene y hace ejercicio mi hijo y mi esposo ahí vienen y echan guante para acá está al lado de la lavadora es ahí es donde ponemos donde yo pongo las cosas ahí cuando la hago bueno y pongo las toallas pero ya al rato las voy a meter no las dejo aquí afuera ahí pongo los lo que es el jabón suavitela y tengo esa matita la lavadora es por el lado de mi casa el pasillo este es mi perrito oliver oliver este es mi perrito oliver y este es por el lado de de aquí del patio vamos para enfrente de la casa aquí tengo otra banquita y aquí está la sábila esta es la banquita también me digo me siento esta es la sábila ya está ahí ya está bien bonita bien grandota mi sábila este es mi carro este es mi matita de elefante ya le están saliendo sus hojitas y esta es mi otra matita esta es parte de aquí por fuera de la casa esta es mi casa esta es mi otra matita de sábila y esta es mi como se le dice oreja de burro ok chicas pues esta es mi casa por fuera y vamos para adentro bueno pues empecemos empecemos por aquí por la sala este es un cuadro que la verdad a mi me encanta lo compre lo compre no tiene mucho me encanta lo puse aquí este mueblecito de hecho ese mueblecito lo tenia en mi cuarto son dos igualitos ahi tenia las lamparas pero lo saque porque compre ese compre este este monito es y aqui lo puse lo saque y ahi lo puse y este pues es la sala la sala la tele ahi tengo mi bici de hacer ejercicio ese mueble pues es con el que juegan los niños ahi que mario bros y todas esas cosas este es parte de la sala sala y aqui este es el comedor comedor necesitar comedor necesitar comedor esos dos espejos me encantan muchisimo porque como aqui mi casa no es grande y esos y esos espejos los puse y eso me hace ver como como una dimensión de que se vea un poquito mas amplia la casa y ahi esta chicas este 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 reloj me preguntan bueno en unos videos me comentaron en unos en vivos que que esta muy bonito mi reloj la verdad si me encanta muchisimo a mi este reloj ahi lo pusimos y ese reloj tiene su vidrio tiene vidrio toca y es vidrio esta muy bonito es marca London esta muy bonito el espejo el perdon el reloj esos espejos esta es la cocina ahi esta mi cocina chicas la cocina el refri esta es la cocina donde me la llevo el mayor parte de mis dias aqui en la cocina haciendo comida desayuno cena es la parte donde mas me llevo aqui en mi cocina comedor esta es chicos esta ahi esta y este este cuadrito se me acaba de caer ahi lo puse para que me lo ponga mi esposo me lo cuelgue esos cuadritos me encantan me fascinan estos cuadros que casi estan de mi tamaño mira donde me llega mi mano lo voy a voltear miren miren a ver si miren donde me llega el cuadro chicos lo voy a poner bien si se miran se alcanza a ver casi me casi es de mi tamaño el cuadro casi 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 es de mi tamaño me fascinaron esos cuadritos y se cayo porque compre unos que son asi como pegamentos esos pero la verdad no son muy buenos si duro bastante tiempo como unos dos meses duro pegado y este igual pero se cayo y mi esposo le puso un clavito le trasladro y ya le quedo y este pues va a tener que hacer lo mismo porque si no se va a estar cayendo ya no quise comprar dije ya para que compro si ya al rato se va a volver a caer y miren están hermosos a mi me encantaron me encantaron me fascinaron esos cuadritos y los puse ahí en el en el pasillo ok bueno ahora vamos a los cuartos vamos al cuarto de de mis dos guachitos primero los dos mas chicos este es el cuarto de ellos ese es el cuarto de los dos niños mas chicos de mis guachitos este es y esto de acá chicos mis chicas es el closet ya les mandé hacer la parte lo que es arriba la parte de arriba ya les mandé hacer para poner cosas allá arriba y está la tele la tienen de frente a las camitas así están las camitas y su tele ahí están chicos este es el cuarto de mis guachitos los mas chicos y vamos al cuarto de mi hijo el mas grande mi guachito grande este es el cuarto de mi hijo mira llegó y dejó la mochila ahí son niños son bien desordenados este es el cuarto de mi hijo el mas grande esas cositas que se ven ahí son dos son dos dos silloncitos nada mas que ahí los tengo cuando tiene amiguitos aquí que vienen aquí con él que a ver la tele pues ya saco los dos colchoncitos esos son silloncitos y se ponen ahí para que se sienten los niños y esas medallas esas medallas son de mis cuatro de mis cuatro amores que son mis tres hijos y mi esposo son de de carreras y de fútbol aquí están todas de carreras y fútbol carreras que ha corrido mi esposo y ha ganado medallas y mi hijo Iker también ha corrido carreras y ha ganado medallas y pues aquí están y del fútbol pues también los tres mis tres guachitos aquí están las medallas de mis tres guachitos y de mi esposo también están de los cuatro todas esas y las que faltan bueno ese es el clóset ah pues eso es lo que le van a poner al clóset de los niños lo de arriba eso es lo que les falta a ellos aquí está el clóset y pues aquí en el clóset de mi hijo también tengo ropa mía ahí chicos ropa mía porque ya no me cabe la ropa mía acá en mi cuarto pues aquí le dije a mi hijo sorry voy a poner ropa mía aquí en tu cuarto y pues aquí está el cuarto de mi hijo la ventana que va a ir al pasillo y pues aquí tiene un mueblecito donde pone ahí sus trofeos también de fútbol aquí está la tele pues de frente a su cama frente a su cama la tele en la compu aquí está pues aquí está todo chicas aquí está el cuarto de mi huachito grande apagador de la luz ese es el cuarto de mi hijo ahí están chicas y pues ahora vamos al mío nada más que mi cuarto es más oscuro es más oscuro voy a prender el foco este es mi cuarto miren ese es el mueblecito que tengo el donde está la lámpara es el que tengo en la sala ese mueblecito lo saqué de aquí lo puse allá para poner ese el monito ese que compré y la lámpara aquí la puse porque de hecho no ahorita no ahorita lo voy a hacer más delante porque esta cama la voy a cambiar voy a comprar otra más chica quiero comprar una queen y esta es cama king cal es más grande y si se dan cuenta miren acá para casi todo mi cuarto me deja un espacio nada más chiquito aquí y el otro allá y la quiero cambiar por una por una queen y ponerla y ponerla así la cama y ese es un espejo que de hecho quiero tirar chicas porque como se me rompió ahí está roto lo quiero tirar ya no no quiero tener cosas porque dicen que no es de buena suerte tener espejos quebrados y pues este es mi closet ese también tiene lo de arriba nada más el de los niños falta lo mandé a hacer y se lo van a poner pronto ahí está chicas ese es mi closet y y por eso quiero una una tele una perdón una cama más chica para ponerla así de frente a la tele porque la tele queda así pues este es mi cuarto chicos este es mi cuarto este es mi cuarto que abarca casi todo el cuarto la cama está muy bonita pero pues la voy a tener que cambiar por otra si quiero más espacio en mi cuarto ok bueno ahora vamos hay esa monita que tengo allá es una angelita ahí la tengo en mi en mi cabecera esa es la parte donde yo duermo y ahí tengo mi monita es una angelita que me cuida mi angelita de la guardia bueno ahora vamos al baño este es el baño este es el baño no prendo el porque el extractor hace mucho ruido miren hace un ruido ruido y mejor apago pero si se ve escuro bueno lo prendo ese es el baño la regadera cuando van los chapús me voy a apagar mejor chicos porque hace un ruido ese es el baño y aquí aquí me van a hacer las divisiones es un clóser que va aquí en el baño las divisiones las divisiones ahí está pues este es mi baño chicas taza la voy a hacer así ahí está ahí se mira bien así está pues este es mi casa ya les hice el tour por mi casa nunca lo había hecho es mi primera vez para los que no conocí en mi casa pues si les gustó este videíto chicas pues denle like para los que son nuevos pues bienvenidos es el tour en mi casa es el tour espero les haya gustado este videíto chicos y haya sido de su agrado y recuerden denle like y nos vemos en el próximo videíto chicas bye 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 yo Gracias.